Hoy vengo a hablarte de la virtualización. Aprenderás en qué consiste y cuáles son sus beneficios y, por supuesto, los tipos de virtualización que hay. Esta tecnología es muy importante. Es uno de los pilares fundamentales y esenciales de las infraestructuras de sistemas, utilizada a día de hoy no solo en las empresas, sino también a nivel doméstico, en tu propia computadora u ordenador portátil particular. No olvides darme un like si te gusta este vídeo y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de cuando saco nuevos vídeos. Luego ya decidirás si te interesa verlo o no, pero al menos estarás al tanto de los vídeos que voy sacando. Este vídeo, por cierto, también podrás verlo en la revista Byte TI, cuyo enlace verás en la descripción de este vídeo. Dicho esto, comenzamos. ¿Qué es la virtualización? Pues muy fácil. La virtualización es una representación o una imitación de un sistema. Una representación virtual de un sistema físico. Y esta representación o imitación se crea y se le da forma mediante un software dedicado a ello, como comentaré más adelante. Con la virtualización tú vas a crear, por así decirlo, una computadora o un servidor de manera virtual. Es decir, que físicamente como tal no existe. Para hacer fácil seguir este vídeo, hablaré de la virtualización de servidores, aunque a fecha de hoy hay muchísimos otros sistemas que se pueden virtualizar, como un datacenter, aplicaciones, redes, escritorios, datos, etc. Pero es para que te quedes con el concepto, sus posibilidades y su potencial. Por ejemplo, las redes SD-WAN están dentro del mundo de la virtualización. Y sobre ellas, si tienes alguna duda de qué son y quieres una explicación sencilla, en mi canal tienes un vídeo sobre estas redes, que también lo dejo aquí arriba. Pues lo has oído bien. Si eres nuevo con este concepto de la virtualización, con ella, con la virtualización, es como si crearas un servidor, eligiendo el procesador, eligiendo la cantidad de memoria RAM, seleccionando el tamaño y tipo de almacenamiento, los componentes de red y demás características. Una vez activo ese servidor, le instalas un sistema operativo, como pudiera ser Windows, Linux, Mac OS, como haces normalmente en un servidor o una computadora física y listo. Tienes un servidor o computadora virtualizado o máquina virtual activa en funcionamiento. ¿Qué es lo que hace posible que se lleve a cabo una virtualización y que ésta sea buena, que sea correcta? El hipervisor. Este es el sistema o la capa que está encima del servidor físico. Y este software es el encargado de crear y ejecutar las máquinas virtuales sobre él. Es lo que hace que un servidor físico pueda desplegar sobre él varias máquinas virtuales o servidores virtuales, como lo oyes. Y de esta manera comparte o pone sus recursos, como la RAM, el procesador, el disco duro y demás capacidades a disposición de todos los servidores virtuales creados sobre él, con total compatibilidad. Hace años recuerdo que la compatibilidad era escasa. Cuando yo comencé a montar máquinas virtuales en mi computadora, se me abrió un nuevo mundo para hacer pruebas, como por ejemplo montar mi propia red de ordenadores en mi propia y única computadora física. Estoy hablando de hace como 20 años aproximadamente, año 2000, 2000 y pico. A fecha de hoy, salvo algo muy puntual y anecdótico, no hay apenas incompatibilidades para los sistemas que todos utilizamos. Bueno, pues en definitiva el hipervisor o el hypervisor en inglés es el encargado de la asignación de los recursos como la RAM, disco duro y demás características a la hora de crear un sistema o varios sistemas virtuales. Ojo, hay entre otras dos limitaciones importantes a la hora de dimensionar una o varias máquinas virtuales. La primera limitación son los componentes hardware de tu servidor o computadora física sobre la cual estés creando un servidor o computadora virtual. Porque si tu servidor físico, sobre el que estás creando otro servidor o servidores virtuales, solo dispone, por ejemplo, de 64 GB de RAM, tu servidor o servidores virtuales que estarán activos solo podrán tener como máximo 64 GB de memoria RAM. Si es un único servidor, solo podrá tener 64 GB de memoria RAM. Y si son varios servidores los que están en activos a la vez, la suma de la memoria RAM de ellos no podrá sobrepasar los 64 GB. Y lo mismo con el resto de componentes. Recuerda que estoy simplificando e idealizando conceptos, ya que todo dependerá de las buenas prácticas en la administración de sistemas y las recomendaciones de cada compañía, de cada hipervisor. Y la segunda limitación consiste en el tipo de software de virtualización, el hipervisor, en cuanto al tipo de componentes que puedes simular, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, a nivel de tarjetas de red. Cuando quieres disponer de una interfaz de red para tener conectividad en esa máquina virtual, no te ofrecerá simular todas las marcas y modelos del mercado. No. Te permitirá elegir tarjetas de red o, dicho de otro modo, te dará compatibilidad con ciertas características de interfaces de red genéricas o comunes. Esto lo digo porque varias personas me lo han llegado a preguntar tiempo atrás. El software de virtualización te permite asignar capacidades, pero no te permite, normalmente, simular marcas y modelos de cualquier tipo de memoria que encontrarás en el mercado. ¿Y cuáles son los beneficios de la virtualización? Te estarás preguntando. ¿Para qué se utiliza? ¿Por qué? ¿Por qué quiero virtualizar y crear un equipo virtual dentro de un equipo físico? La respuesta corta es para lograr más eficiencia en el uso de tu infraestructura o de tu empresa, mayor fiabilidad, reducción de costes operativos del día a día y mejorar los procesos en la administración de los sistemas, sea tuyo, como he dicho, o de tu empresa. Esta es la respuesta corta. Algunas, algunas de las respuestas largas, a modo de ejemplo, para que puedas ver su aplicación en la vida real, serían. La primera. Con la virtualización podrás, dentro de un mismo servidor físico, dentro de uno físico, desplegar varios servidores virtuales y dimensionar cada uno de ellos en función de las necesidades que vayas a tener, de los servicios que vayas a ofrecer en cada servidor, etc. Es decir, dividimos virtualmente los recursos para aprovecharlos mejor, los recursos físicos. Esto es como el cerebro. Multitud de artículos dicen que solo aprovechamos el 10% de nuestro cerebro. Por supuesto que habrá mucha gente que aprovechará muchísimo más del 10% de su cerebro, como tú. Y otros, os aseguro que andan muy por debajo de esa cierra. Bueno, pues a lo que voy es que hay un 90% del cerebro, siguiendo estos artículos, desaprovechado aproximadamente. Ahora, lleva esta semejanza al cerebro al mundo de los servidores y de la informática. Compra un servidor de 10.000 euros o dólares, me da igual la unidad, para luego utilizar un 10% de su capacidad. A eso se le llama matar moscas a callonazos. Salvo que te sobre el dinero y te dé igual todo, estarías desaprovechando la capacidad o potencial real de ese servidor, y malgastando tu dinero también. Es por eso mismo que la virtualización me permitía utilizar varios servidores virtuales dentro de ese único servidor de 10.000 euros o dólares. Me da igual el importe o tipo de moneda. Segundo, pues que con la virtualización, los cambios en el dimensionamiento, en cuanto al aumento o disminución de la cantidad de RAM, en cuanto al almacenamiento, al volumen de almacenamiento o al procesamiento, por ejemplo, de cada servidor virtual, lo puedo hacer en cuestión de segundos, desde una consola de software de virtualización, a golpe de clic de ratón. Si esto lo tuviera que hacer físicamente, pues imagínate, parada de servidores programada, bueno, virtualmente también hay que pararlos de manera programada, apertura, cambio, instalación de la RAM o almacenamiento, ver que no hay errores en su reconocimiento, encender el servidor y los servicios, etc. Olvídate, no hay punto de comparación. Tercera, ¿puedo montar un servidor virtual sobre dos o más servidores físicos, por ejemplo? ¿Que para qué quiero hacer eso? Es algo muy común en los datacentes y en muchas empresas. Si tengo, por ejemplo, tres servidores físicos, sobre los cuales hay un único servidor virtual activo, si se me rompe uno de los tres servidores físicos, la máquina virtual seguirá funcionando sobre los otros dos servidores físicos. Puede que el rendimiento, lógicamente, de la máquina virtual empeore, porque tiene menos capacidad. Pero no se caerá ni perderé sus servicios, continuidad de negocio. Es decir, seguirá activo y en pie el servidor virtual. En este punto, la virtualización hace que el servidor virtual no vea los tres servidores físicos como tal, sino que lo que está obteniendo de ellos, de los servidores físicos, es la suma total de la RAM, de la que le hayas asignado, de los tres servidores, de la suma de procesamiento, de la suma de los volúmenes de almacenamiento, etc. Cuarto, ahorro energético. Por ejemplo, para el caso de que en un único servidor físico, en uno físico, tengas, por ejemplo, cinco máquinas virtuales desplegadas, no estarías alimentando eléctricamente cinco servidores, sino uno, el físico. Quinto, ante cualquier incidente, o que quieras crear un servidor virtual con las mismas características y capacidades de otro que ya creaste con anterioridad, si hiciste una copia de esa máquina virtual en su día, ahora podrás explicar otro servidor virtual idéntico a aquel, con su sistema operativo, aplicaciones y servicios, en cuestión de pocos segundos. Sexto, por tanto, tras todo lo anterior, en las empresas o en tu casa, mejorarás la disponibilidad del negocio y la habilitación rápida y ágil de aplicaciones y servicios. Séptimo, la virtualización te permite crear también entornos de pruebas temporales para laboratorios, y luego eliminarlos en cuestión de segundos, por ejemplo. Así evitas tener que montar un equipo físico de sobremesa, un servidor, con el tiempo que todo ello lleva. Y de esta manera, hacer pruebas sin dañar servidores físicos. Que dañas una computadora virtual o servidor virtual, lo borras, lo vuelves a montar, de la copia de seguridad que ya tenías y listo. Octavo, que quieres enviar un servidor a la otra parte del planeta, porque tu empresa tiene dedicación allí también. Pues en vez de enviar un equipo físico, con todo lo que conlleva de logística, asbanas y demás, mandas una copia de una máquina virtual, como la que te he comentado en los puntos anteriores, y en cuestión de segundos la levantarán allí, la activarán allí, en la infraestructura física que haya. Y noveno, que quieres desplegar escritorios virtuales remotos, que es otro tipo de virtualización, para los empleados de tu empresa. Pues también te lo permite la virtualización en cuestión de segundos. Solo he nombrado unos pocos beneficios de la virtualización, para mostrarte sus beneficios, y que veas todo su potencial en el día a día, y lo esencial que es en el mundo tecnológico. ¿Qué software de virtualización tenemos a día de hoy? En cuanto a software de virtualización, disponible a día de hoy, hay varios participantes más o menos conocidos, y más o menos empleados, por unas y otras personas y empresas. Tienes a VMware, a Hyper-V de Microsoft, a Oracle con su VirtualBox, Parallels, para entornos Apple, Citrix, por supuesto, la virtualización también de Red Hat, aunque muchos conoceréis este nombre, más por la distribución, la distro de Linux, que no utilicéis o hayáis utilizado Linux. A IBM también, por supuesto. Y para ir terminando el vídeo, ¿qué tipos de virtualizaciones existen? En otros vídeos desarrollo y desarrollaré mejor estos puntos, de manera más extensa. Pero, ¿para qué te suenen? Pueden virtualizarse servidores, pueden virtualizarse redes de comunicaciones o funciones de red. Se pueden virtualizar sistemas de almacenamiento. Escritorios, efectivamente. También pueden virtualizarse escritorios, haciendo que sea muy ágil en las empresas, por ejemplo, llevar a cabo o habilitar nuevos despliegues y necesidades para nuevos empleados. No confundas la virtualización de escritorios con la virtualización de sistemas operativos. No es lo mismo. Puedes virtualizar datos para consolidarlos y que sea transparente la ubicación y formato de los mismos, por ejemplo. Para quienes os guste la ciberseguridad o simplemente queréis probar un gran sistema operativo como es Linux, con sus diferentes distros de diferentes sabores, mi recomendación es que te instales una máquina virtual, o varias, e instale en ella o en ellas una distro de Linux. Pruebes y aprendas. Pero yo te advierto que puede que te guste mucho, aunque también puedes montar una máquina virtual con Windows para probar ciertos programas o aplicaciones antes de instalarlos en tu computadora principal. Ah, y para terminar, un último detalle. Ojo al desplegar máquinas virtuales sin ton ni son. Hay que velar por la seguridad de ellas y a mayor número de máquinas y servicios, mayor es el número y superficies de ataque y, por tanto, superficies a defender. Si has disfrutado y aprendido con el contenido de este vídeo, no debes en darme un like, lo cual te lo agradeceré muchísimo. El like o me gusta me muestra tu interés o apoyo para seguir haciendo vídeos y que aprendáis más y más de manera gratuita. Y bueno, si encima ya te suscribes sería la leche. Y no olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando saco un vídeo nuevo. ¿Que te interesa verlo? Genial. ¿Que no te interesa el tema de un vídeo en concreto? Pues no pasa nada, ya habrá más vídeos que te puedan interesar porque publico todas las semanas. Dicho esto, un saludo y hasta el próximo vídeo.